Caminando por la calle la ve, con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez, los tigres no la dejan pasar Ay mi nena, te me libres de los malos ojos, que siempre puedo hacer lo que tú quieras Le pido al cielo que te dé mi amor, ay mi beba, te me libres de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo, que el viento te lleve donde tú quieras Los angelitos te mando, te mando, les pido al cielo, les pido, les pido Los angelitos te mando, te mando, les pido al cielo, les pido, les pido Te veo en mis sueños, abro los ojos, te quieren matar Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada Sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me vaina, recuerdo la luz de tu mirada Ay mi beba, te me libres de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo, que el viento te lleve donde tú quieras Ah, nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo, les pido, les pido No me quedo nada Si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me va Me acuerdo la luz de tu mirada Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido al cielo, le pido, le pido Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido al cielo, le pido, le pido